Y cambiamos de información y nos vamos al norte de nuestro condado donde residentes de vista se oponen a un plan del condado. Este es construir un sitio para tratar adicciones y la salud mental. Carla González se encuentra aquí en vivo en el estudio para hablarnos de los motivos. Carla, cuéntanos buenas noches. Río, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente un caso en donde residentes se encuentran molestos con el condado. Y es que no solamente este sitio está muy cerca de una zona residencial, sino que esto también provocaría que cerca de 100 personas se queden sin hogar y vuelvan a las calles. Pues estaba en las calles por cinco años, estaba en las drogas, en la oscuridad. Juan, quien es plomero, dice sentirse bendecido por la oportunidad de transformar su vida gracias a la rehabilitación. Ahora es parte de un programa de transición en la ciudad de Vista. Después que nos hemos rehabilitado, tenemos que buscar trabajo, tenemos que ir a trabajar, a pagar viles y estando en el rancho nos ayuda. La ayuda podría terminar en este sitio para él y cerca de 100 personas más que se encuentran en el rancho Green Oak, pues el condado planea comprar el terreno y construir un centro para ofrecer tratamiento a largo plazo para adicciones, salud mental y personas sin hogar. Si no tenemos Green Oak Ranch, es más difícil salir adelante y otra vez a las calles, otra vez a las drogas, otra vez al alcohol. Quienes viven cerca de este sitio también creen que su vida cambiará si se ejecuta el plan, pero no positivamente. Para la idea sí, pero con la locación no, porque en esa comunidad tenemos mucha familia. Yo tengo una hija y yo creo que si abren esa facilidad va a entrar más gente que tiene adicción fuertemente. Y aunque el propósito es el mismo, incluso la ciudad de Vista no está de acuerdo en que sea el condado quien maneje este lugar. Lo más importante es la seguridad de nuestras familias. La gente de Vista debe tener la última palabra sobre lo que sucede en Green Oak Ranch. Aunque solicitamos una declaración a la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nora Vargas, quien junto a Jim Desmond encabeza el plan, solo compartieron el comunicado publicado el pasado 30 de abril en el que se aborda la necesidad urgente de un lugar para tratar la indigencia, salud mental y adicciones. Además, agregan, este centro cambiará vidas. El alcalde de Vista indica haber tenido pláticas con el condado, donde ambas partes coincidieron en la necesidad de servicios para las casi 11 mil personas sin hogar. Pero Franklin insiste, la gran mayoría se encuentran en el centro de la ciudad de San Diego y menos de 200 en Vista, por lo que desearía que cada ciudad haga lo propio. Y el Consejo de la Ciudad de Vista analiza poder comprar la propiedad y se encuentra evaluando el costo. Esta valoración va a estar lista, Rigo, dentro de cuatro semanas. Veremos qué sucede de aquí entonces. Y cuatro semanas se pasan muy rápido, ¿no, Carla? Bueno, sabemos que hay otro reto para la comunidad de Vista. ¿De qué se trata? Sí, bueno, el alcalde dice que ahí mismo en la ciudad ya tienen una cárcel del condado, por lo cual esto afecta un poquito a la seguridad pública de la ciudad. Ellos dicen, ya estamos poniendo de nuestra parte y aparte quieren hacer este sitio también aquí. Entonces, por eso están un poquito renuentes, pero seguiremos, por supuesto, el pendiente del desarrollo de este lugar. Carla, muchísimas gracias por este informe tan puntual. Gracias por ver el video.